No llegamos a la Marcela ya Porque yo no salí así para nada Qué horror Y Y no se está nada Y un poco digamos que le echamos a hoy Y que cuando yo le puse la volada así Y dice para los lados no había nada Solo unos tres volados Y mire, un chiste Para ir a moler Para ir a moler las alas Consomé Para ir a moler las alas O sea, pero digamos que será Pero los frijoles Los frijoles es tan simple Porque eso está horrible Pero eso sí también existe la posibilidad Que después le da el toque Porque puede hacer Pero ahorita eso Eso está horrible Horrible La frita la vida Y los tomados están deshechos Pero ya va a ver Depende La preparación última La que le va a dar el toque Porque ahorita le puede echar Cruda Le puede echar cocida Frita Como quiera Caramelizada Pero al final Si el sabor le queda rico Puede ser Puede ser Al seco lo tenemos descuadrado Porque no le hacemos caso Él como siente Que está haciendo bien las cosas Al seco Entonces por eso Es que lo vamos a hacer Como haciéndolo ignorado Así como lo vamos a estar haciendo Como ignorado Porque a él no le cuadra Porque si le decimos Que la truquita Portillo Lo va a estar viendo Camara Ese hombre se descuadra Porque Mire como está Cuando estemos hablando así En secretito Él le está diciendo Que están hablando de mí Camarajitas a ver A la lejana Así No No Todavía falta No quiere que le volte Mire así como está el seco Ahorita Está descuadradísimo Porque la truquita Portillo Dijo eso 10000 años La truquita Portillo La truquita Vamos a hablar de él Cuando lo vea Y que vea Los resumenarios Y con esta cosa Con esta cosa Me voy a quedar Y me iba a quedar Yodis A tiempo Me di la retirada Me voy a decir A la mechuga Que vea ahí El Aquí te paró Vamos A Dios A los camarones Ese es de verdad El majar Que está haciendo El seco La garza Eso A ver el sabor No A la gloria Le creo Fue así Porque no es justo Que arruine Yo creo que no Porque mira Como que solo Sí Como que solo La Como Como solo harina Creo yo Que le he echado No creo que lleve Eso Solo harina Y agua De sabor Pues sí Pero Pero Ah ya está Qué onda Cómo le va Ahí Ya estuvo Ya estuvo Vamos a ver Pues Tenga no sirve y el curso de pared y de verdad esto es un manjar hijo, manjar blanco, poleada prácticamente depende, 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 la amarilla cuando le pone la canela arriba y de verdad esto es para lo que usted está haciendo es en serio después en la campanita ya está el marido no me gase, eso está riquísimo no me gase, eso está riquísimo no me gase, eso está riquísimo que no hace como no hace como no hace como allá está lo bueno espérenme, espérenme, aquí hay chambra aquí hay chambra jajajaja chugar, chugar ¿a que le está gustando? chugar, 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 papayito solo huele el lorcito que le da a los pulmones mmmm ya lo ha probado ya lo hice eso vamos a ver mamá ¿qué tal? ay, ya queda es bueno y ahorita yo lo voy a ir a moler chugar por lo visto lo va a quedar pa' él ahorita yo lo voy a ir a moler bueno, yo sé que lo voy a tomar ¿ya lo voy a ir a moler? sí, ya casi ya no, porque el amor es ciego el amor es ciego definitivamente la ganas de esperar a los demás porque mamá y aquí le preguntaste ¿cómo es el procedimiento de verdad? ¿eh? pues ha vivido yo porque a la hora mira papá yo confío en la Hilda que ya sabe cocinar nunca he comido la comida de ella pero cuando viene a ayudar a la Hilda se ve que sabe hola no, 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 no ya ya cayó la pensación o sea ya lo probé y me acordé del saborcito y sinceramente no está bueno que rico estaba pero no te decía el manjar un manjar pues sí chuga o sea no me digas que vos vas a hacer la decepción de la Hilda por qué te aseguro que la cuaqui que la cuaqui te aseguro que hace mejor esto ¿qué? ¿usted me puede buscar? solo para agarrar ¿solo para agarrar? solo para agarrar y es de chigate no fama No, 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 no. ¡Qué barbaridad! Hola. ¿Y ese para qué? ¿Ella ha amasado para cuándo? Entonces aquí están los frijoles de la Marcela, ¿qué supone? ¿Y esto es lo de Julio? Lo de Julio. Aquí vamos a ver el verdadero desastre. Miren, miren nomás, miren. Solo empiecen a ver. Ya vio cómo están. Qué grandes pedazos de... ¿Qué grandes pedazos de... Pregúntale a... ¿Y esa vaga? ¿Cómo se pasa? ¿Y eso para la entidad, hermano? Ah... El horno. El horno y solo tiran llamas así. ¿Cómo no? Venga. No, es que esa bola yo no tan puede, yo no puedo. Ah, a que a ver nos íbamos a echar moca a todas las cabezas. ¿Cómo le echamos coa? Ja, ja, ja. ¡Vere, ve, ve, ve! Ah... Y en serio, Marcela. ¿Qué es el consomé? Consomé. Ya lo licuó. Pero lo voy a volver a licuar. ¿Es que le ayudo? Yo. Es que no puedes ayudarle, papá. No. No puedes llamar aquí, pero no puede ayudarle a ella, no puede ayudarle en nada. Solo le puse. A la... A la tapadera. A los hombres te la estamos valiendo, pero a ella no le puede ayudar en nada, ni siquiera si sabe o no sabe ponerla la tapadera, o si sabe licuar, o porque no sabe ponerla... Oye, la mano. La, 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 la licuélo, pues hijo, déjale, déjale, licuélo. Déjale, que no sé si va. Déjale, licuélo, licuélo. Déjale, déjale. Ahí ya enciéndela, ahí ya enciéndela. No. Ah, no, pues todavía no. Es que no sé si queda así. Ah, ah, no, 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 hija. Bueno, trata de encenderla, a ver si la entiendes. Enciéndela, ajá, enciéndela, enciéndela. De él, enciéndela, 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 ahí pues, en serio, y es en serio. Es que no me queda, amigo. Ya, ya me escucho cuando le hagas zzzzzzz, y toda sobada va a dejar la licuadora y nunca más va a poder volver a usarme. Ya está, y será que la de verdad, pues. Es que no. Y, bicha, como dijo, ¿cuál es tu pregunta, Nayeli? ¿Cuál es tu pregunta? Decíla, Nayeli, que tiene que ser alguien más inútil que yo. Si en serio hay alguien más inútil que la Nayeli. Es que no cabe, la cámara es la cámara, la cámara es la cámara. A ver, solo así queda, a ver. Ay, cabrón. En serio, pues. Y dicen que yo soy el mazo. No, 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 no. ¿Quién de hombre te va a querer, hija, para mujer y hogar? ¿Quién de hombre te va a querer, hija, para mujer y hogar? ¿Quién de hombre te va a querer, hija, para mujer y hogar? Mira, a ver, Marcela, te pueden querer, te pueden querer, pero por otras cosas, pero para mujer y hogar. Para mujer y hogar. Para eso tienes que saber cocinar. Cuando pienso, piéndole esto, no creo que alguien se anime. Chata, le decimos no. Es que no puedo, camarero. No, es que no puede. ¿Querena? Es que no puedo. Venga, encontró a alguien más inútil que usted para la licuadora. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Pruebala. Es que sea en serio, que sea la mata. No es tú. Hola, José, usted, ¿qué tal, cómo le va? Ya tenemos la vaina ahí. ¿Ya está la masa? Sí, ya está la... Vaya, la preparación para la quesadilla. Ya está listo, cabrera. Vaya, trae una cucharita, por favor, y de ahí paramos a probar. Ya, ya lo de verlo. Esto es divertido. Esto es divertido. Espérenme, hija, allá vamos, pero primero... No, 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 es que dicen que ahí... ¿Quién está la gladi? Sí, sí. ¿Quién está? ¿Quién está la gladi? A ver. Espérenme, espérenme. Tal vez lo que terminamos aquí de probar ya la Marcela tomó lo que quería hacer. Este cabrera. Quiero ver, cabrera. Sí, en serio. Fíjate para que salgan. Sí, claro. Quiero ver, quiero ver. ¿Qué es eso? No, 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 tío, eso, Julio. Aquí está, es de nosotros las mujeres. Sí, yo, yo. ¿Nosotros las mujeres o lo que seamos? Sí. Está feo. Ustedes lo pueden probar estas. Está feo. Ay, no, cabrera. Ay, no, cabrera. No, cabrera. Y él es el que dice que puede... Y él es el que dice que puede... Digo, cabrera. Y usted fue para cabrera. Y usted fue para cabrera. Y en serio, con esto lo conquistó, José, a usted. entonces los ingredientes que hay aquí no hayan estado unido por lo que aquí no entonces ya quedan rica porque sinceramente aquí creo que pero de todos los hombres que están cocinando creo que la suya la que menos va a gustarle a nadie no se vale decirle hija entonces la toca a usted usted la campana le toco yo porque en lo que es aquí aquí y lo que hemos visto y esto para que para la ciudad y esto es de qué de quién armando cuela no es que ahora tenemos para una cabazón en la campana y con esta babosada de hombre quiere quedar usted huevas ya se repitió a tiempo verdad porque si con armando que porque esto ya necesitamos un break necesitamos necesitamos y aquí estaba para la campana de la buena de la grande a cabazo y esos huevos y eso de verdad son tuyos papá de verdad son tuyos huevos que están allí que lo quiere y eso es lo de julio supuestamente no sé qué está haciendo ya según julio dice que él es el mejor en la cocina que él sabe lo que está haciendo y que esto no sé que cómo se llama campana ya vamos para allá campana 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 y esto qué onda lulu qué onda lulu y esto para qué o qué para todo de qué chilate chilate eh campana 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 camp